APT creando para ti El siguiente programa es apto para toda la familia Se recomienda la compañía de un adulto responsable Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal Desde el canal comunitario de Tocansipa damos un saludo a todos aquellos televidentes que nos sintonizan en este momento Aprovechamos también para agradecerles la respuesta que ha tenido nuestro nuevo programa Juego de Roles Un muy cordial saludo para todos ustedes y así es, estamos muy felices Iniciamos un nuevo día con muchas sorpresas para todos ustedes Para todos que nos están viendo desde la casa, desde el trabajo Traemos muchas sorpresas el día de hoy Traemos una crónica de la cual van a quedar impactados También un libro que les va a encantar, una película bueno Y sin más preámbulos vamos con nuestra primera sección A veces vamos por la vida, vamos para la casa, para el trabajo, para la universidad Con nuestros audiculares y no nos damos cuenta de las personas que nos rodean De las cosas que están pasando a nuestro alrededor También las personas que nos dan energía, que nos llenan la vida de música Es por esta razón que el día de hoy queremos resaltar la vida de uno de los tocancipeños Que día y noche nos alegra el día Se trata de John Ramírez, un locutor de Alegría Estéreo Del cual yo creo que ustedes en algún momento han escuchado esa melodiosa voz Por eso queremos contar un poquito de la vida de esta persona Y bueno, luego hablaremos un poquito más de él Hola amigos, mi nombre es John Edilberto Ramírez Malaber Soy locutor del emisor Alegría Estéreo Aparte de otras actividades a las que también me dedico En este bello municipio de Ocancipa De las cuales les estaré contando un poco más Y bueno, tengo 34 años de edad, ya casi cumplidos Y bueno, muy feliz de estar con ustedes A ver, mi trabajo como locutor y control máster de la emisora Alegría Estéreo Inició hace unos 12 años Siendo yo estudiante en el seminario mayor de psicología para sacerdote Y me dijeron la oportunidad de hacer un poco más de la tarde Y de ser locutor, de controlar algunos de los programas que había en ese entonces Hace menos de unos 17 años que ingresé a este seminario Estuve allí por 5 años Y bueno, pues el tema de ser sacerdote hoy en día Resulta ser para muchos chocante, para otros expectante Para la gran mayoría de personas que pronto me conocían en la parroquia y demás Pues siempre tenían esa, pues como esa ilusión de que fuera sacerdote De que algún día pudiera celebrar una misa acá en la parroquia Y bueno, casi lo logró Estuve 5 años allí Y la experiencia fue que, bueno, eso hace parte de un discernimiento ¿No? Ser sacerdote no es una carrera, no es una profesión No es una cuestión como ir a la universidad y sacarla Porque sí, porque se tiene que sacar, ¿no? Más bien se tiene que hacer un discernimiento Un proceso Un proceso vocacional Para poder, pues finalmente Tomar una decisión radical en la vida Algo así como el matrimonio Se hace para toda la vida Y no hay vuelta atrás Entonces, en medio de ese proceso de discernimiento Logré descubrir a lo largo del proceso Que, bueno, me podía desempeñar en otras cosas Podía quedarme como laico Y bueno, pues hacer también muchísimas cosas de aguantilización y demás Aplicar lo que había estudiado Y esa fue la final decisión que tomé Y logré, pues, vincularme con la parroquia de aquí en Tocacipa Y desde entonces, pues, estoy ahí, pues, aportando Apoyando en todo lo que pueda También desde esa parte de lo que estudié La filosofía, la teología, la biblia Bueno, en fin, son muchas cosas que se estudian O que estudiaste haciendo Y luego ya en el 2009 Hice mi trabajo formal en la emisora Llevo ya, pues, digamos que Diez años trabajando allí Y, bueno, pues, una experiencia maravillosa Porque el tema de la comunicación es algo muy bonito Algo muy especial Donde tiene una oportunidad también De, pues, de encontrarse mucho con la gente De llevarle muchísimas cosas a la gente Especialmente alegría Como es el nombre de nuestra emisora A través de la música A través de los diferentes programas Y a través de los diferentes momentos Que tenemos para compartir A través de la radio Una radio que hoy en día, pues, se ha convertido Bueno, todos los medios de alguna manera Se convierten muchas veces en competencia En comercio En otro tipo de cosas Pienso que es la oportunidad Para seguir luchando Por dejar buenos mensajes Por dejar y despertar bonitos sentimientos Y, sobre todo, por rescatar este aspecto Y este valor tan grande de la comunicación Que, pues, a veces también falta mucho En nuestra sociedad Aparte de locutor También me dedico a otras actividades Como es la música Pues, hago parte de algunos grupos musicales De la región Interpretando siempre la música colombiana Interpretando la música bailable La música para serenatas En fin Es un hobby Pero es algo que realmente me gusta mucho hacer Es una pasión grande que tengo hace muchos años Desde antes de, pues, en la semana que estaba Por ahí en el colegio Aprendí a interpretar bien En la guitarra Y luego ya empecé a Empezar con el tema del canto A manejar un poco también, pues, el tema de agrupaciones Y hasta el momento, pues Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida Es cantar Es interpretar las cosas que, pues, he tenido la oportunidad de aprender Para la Virgen del Milagro La Patrona de Tucán Cipá Una estrojita y un corito Curiosamente, una de estas Las propias letras que me propone A veces se le olvida Entonces espero que no se me olvide A ver si lo logro así Dice así Eres la Madre del Cielo Nuestra Madre más amada Virgencita del Milagro Hoy te canto por ser tú tan amorosa Tu intercesión nos ampara El corito dice Virgencita del Milagro A tu amparo nos acogemos Por tu gran intercesión Protegió ya nuestro pueblo Y nuestra oración confiada Siempre a ti dirigiremos A parte de eso, pues, también un trabajo muy especial Que, pues, me caracteriza mucho O que de pronto me conocen muchas personas acá Ha sido el tema de la docencia De la catequesis Bueno, tuve la oportunidad de enseñar En algunos colegios Privados acá de Tucán Cipá Aún lo hago Y, básicamente, este tema de la docencia Ha sido, pues, también como uno de los momentos Más gratos y más importantes en mi vida Pero, bueno, la anécdota va que Aún hay personas que tienen la ilusión O que me preguntan No solamente la eterna pregunta Que yo creo que toda la vida me la van a hacer ¿Por qué se salió del seminario? Esa es una respuesta que solo Dios y yo sé Y, bueno, hay personas que aún me preguntan Y hay personas que todavía tienen de pronto la esperanza O incluso me dicen, padre Todavía me dicen, padre Entonces, hace seis meses ya casi nació mi hija Y ahora sí soy padre Le cuento a Tocán Cipá Ahora sí soy padre Entonces, tranquilo, no puedo decir Me siento así Padre de Sofía De Isabel Sofía, mi hija Y, bueno, pues De verdad que ha sido como esa experiencia Desde que me salí del seminario Esa parte como chistosa Porque hay mucha gente que aún me confunde Piensa que yo estoy estudiando en el seminario O que soy sacerdote o algo así Y me dicen, padre Y a muchas personas me toca decirles No soy padre No soy sacerdote No tengo esa profesión O esa parte No la vivo aún Ya Pero sí, sigo siendo católico Cristiano católico Muy entregado también a mi doctrina A mi fe A mi parroquia Y a las cosas que puedo hacer Y colaborar en mi iglesia Son muchas las cosas que de pronto hoy en día La gente piensa al respecto Pero vale la pena seguir luchando Por dejar también a Dios en el corazón de la gente Vale la pena seguir creyendo en Dios A pesar de las dificultades A pesar de la cantidad de bombardeos Y de cosas que hoy en día Aparecen por redes sociales Por los medios Por todos lados Pero vale la pena seguir luchando Por hacer una muy buena evangelización Y por aprender sobre todo A conocer mucho mejor a Dios Dejemos huella Aportemos siempre cosas buenas Y luchemos por hacer el bien Que definitivamente nada nos cuesta Después de ver esta crónica Nos damos cuenta también De que nosotros vamos a ser más conscientes Desde ahora De que si bajamos de un bus Saludar al conductor Despedirnos del conductor Porque ellos están trabajando día a día Para que nosotros podamos De igual manera vivir Tener nuestra vida diaria Aparte de que esta persona John Ramírez Nos ayuda a informarnos Acerca de todos los empleos De todas las cosas que hay En nuestro municipio Y además de ello Nos llena la vida pues de música Nos alegra Vamos a un pequeño corte de comerciales Y ya volvemos con más De Juego de Roles APT Creando para ti Dental Deep Odontología y Ortodoncia Ofrecemos los mejores servicios De odontología general Radiología oral Ortodoncia Entre otras especialidades Con la más alta calidad Recibe el 10% de descuento En tu procedimiento De odontología general Cuota inicial de tu ortodoncia Desde 70 mil pesos Pide tu cita al celular 301-738-8095 Encuéntranos en la calle séptima Número 716 Local 203 Sector El Resbalón Enfrente del Banco BBVA Ven y disfruta de nuestras promociones Dental Deep Ponemos corazón a tu sonrisa Centro óptico Los Ángeles 28 años de experiencia A su servicio Venta y reparación de monturas Lentes optálmicos Transition Signature Plásticos en policarbonato Todo tipo de lentes Que usted necesite Se reciben fórmulas ópticas De cualquier entidad Servicio domicilio Empresas Visítanos en la calle 13 Número 4A32 Tocarinda Monturas desde 80 mil pesos Con lentes en policarbonato A partir del 8 de enero de 2019 Los Ángeles Trabajos con calidad Y rapidez Se arrienda bodega De 250 metros cuadrados En las instalaciones De APT Televisión Sector Verganzo Cerca a la zona industrial De Tocanticipá Mayores informes Al 310-323-5974 La inclusión en la televisión Corresponde a aquella Que contemple los derechos De todos los ciudadanos Que incorpore los principios Básicos de la sociedad Y permita el desarrollo De la libre expresión Para todos Una televisión Que dignifique a las personas A la mujer A la familia La democracia Las creencias La igualdad El pluralismo De género Y sobre todo Represente las diferentes Culturas existentes En nuestro país Ese es nuestro compromiso En la ANTV Eso es Televisión Inclusiva Viviana es una exitosa Trabajadora independiente Ya que en este momento Tiene tres contratos De prestación de servicios ¿Yo por qué tengo que pagar Una seguridad social Por cada contrato? Atención contratistas Y contratantes No deben pagar Por cada contrato Recuerde que si una persona Tiene más de un contrato Debe sumar los ingresos De cada uno de ellos Y sobre dicho valor Calcular el 40% Sobre este monto Deben pagar Los aportes de salud Pensiones Y riesgos laborales La ANTV Implementa desde el segundo semestre De 2018 Un modelo de comunicación Incluyente para la comunidad Sorda de Colombia Con el uso de las herramientas De relevo de llamadas Y el servicio de interpretación En línea CIEL Iniciativa del Ministerio TIC Y FENASCOL Ahora con el apoyo Del centro de relevo Tenemos un sistema De comunicación bidireccional Entre una persona sorda Y un oyente Esta es una plataforma Tecnológica gratuita Que cuenta con intérpretes En lengua de señas En chat de texto O video En el CIEL Tenemos un servicio De interpretación En línea gratuito Donde reunimos En un mismo espacio A una persona sorda Una oyente Y un intérprete en línea Usando un celular o tablet Implementando Estas dos herramientas El CIEL Y el relevo de llamadas La ANTB Volverá sus canales De atención Más accesibles Garantizando Y apoyando La comunicación Y los derechos De las personas sordas En Colombia APT Creando Para ti ¡Wow! ¡Wow! Para el día de hoy Tenemos una película De terror Sí, señores Hay terror colombiano Su nombre es El páramo Dirigida por Jaime Osorio Y Diego Vivanco En donde su antagonista Que es una bruja Es una de las más Reconocidas del género Por esto también Se reconoce mucho La película Además del contexto Bueno, yo creo que también Es muy importante Contarle a los televidentes Un poquito más Contextualizarlos Acerca de esta excelente película Porque no es el hecho De decir Bueno, a nosotros dos Nos gustó esta película Entonces vamos a recomendarla Sino también Antojarlos un poco más Bueno, inicialmente La película se trata De nueve soldados Que van en búsqueda De un grupo Del cual no han tenido Contacto desde hace Mucho tiempo Entonces tienen que dirigirse Hasta la alta montaña Pues para saber Qué ha pasado con ellos Por qué pues Por qué se están desapareciendo Por qué se cortó La comunicación Entonces a partir De este momento Empiezan a suceder Cosas inexplicables Cosas que ponen A pensar al espectador Que generan cierto miedo Porque a veces tenemos La idea de que el cine Colombiano Solo se trata De cosas que Que son chistosas A medida que estos Nueve soldados Van buscando pruebas Acerca de qué le pasó A sus compañeros Descubren una habitación En donde enfrente Tienen cosas religiosas Una pata de gallo Y se preguntan ¿Qué será? Cuando descubren Que es Dentro de esa habitación Había una bruja A partir de este encuentro Ellos empiezan A perder su cordura Empiezan a volverse locos Y pues Les dejo ahí Porque no les voy a contar Toda la sinopsis De la película Para que ustedes La vean Y la disfruten Sin más preámbulos Vamos con el trailer ¡Gracias! 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 Esta película del 2011 fue ganadora a Mejor Producción en el Festival del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Así que lo reiteramos y lo seguiremos diciendo durante mucho tiempo, el cine colombiano sigue cosechando premios a nivel nacional e internacional. También queremos contarle una cosa muy importante a todos ustedes, a través de la plataforma Retina Latina, así la pueden buscar en Google, Retina Latina, pueden encontrar esta película colombiana y muchas más, también películas latinoamericanas, para que la puedan ver. Y como siempre en nuestra sección de recomendaciones traemos un libro muy interesante y pues traemos también varios géneros para que ustedes escojan cuál es el que más les gusta e indaguen sobre este. Para el día de hoy tenemos El túnel de Ernesto Sábato, es una película de género psicológico. Un libro muy interesante, escrito a partir de 1948, en el cual Juan Pablo, que es el protagonista, escribe y relata acerca de cómo se imaginó y cómo fue pensando en la muerte de su amada. Imagínate, mata a quien supuestamente amaba, que se llama María. Entonces, ¿qué pasa en la vida de este personaje? Entonces, es un libro que lo conecta a uno bastante. Entonces, pues los invitamos a todos ustedes a que lo lean, así como nosotras se sienten muy atraídos por él. Además de esto, tiene una adaptación a una película que pueden encontrar a través de la plataforma de YouTube, en donde su autor Ernesto Sábato también contribuyó a la parte del guión. Bueno, así como tú lo dices, pueden encontrar la película en YouTube, pero también pueden encontrar un audiolibro mientras están, no sé, están haciendo alguna de las tareas, están haciendo algún oficio, pueden escuchar el audiolibro que también es muy recomendado para todos ustedes y también para los que les gusta leer, que pues es la idea de estas recomendaciones, la pueden encontrar a través de Google. Este libro resulta muy interesante debido a que podemos ver qué poder tiene la mente sobre nosotros, que tal vez toma una información y la convierte en otra para tener ciertos impulsos que no queremos tener realmente. Esta película y este libro también es muy chévere de ver, porque todo el tiempo está una tensión en el que ustedes quieren seguir viéndola y quieren seguir leyendo, aparte de tener muy pocos capítulos. Bueno, ya que tú hablas sobre esto, yo quiero hacer énfasis quizás en los personajes. El protagonista como tal, como lo decíamos anteriormente, que es Juan Pablo, que es un tipo bastante tímido, pero que también es muy observador, que es muy astuto y pues precisamente por eso es que él en cada momento va pensando cómo matar a su amada, cómo hacer el crimen perfecto de cierta forma. También está María, que es una mujer bastante manipuladora, que se tienen que hacer las cosas como ella dice. Y Allende, que para mí es un personaje ya secundario, que es el marido de ella, que es un hombre que confía muchísimo en ella, que jamás se imagina que le va a ser infiel. Entonces yo creo que son los tres personajes que manejan esta historia en sí. Y llegó el momento de ponerle música a nuestro programa Juego de Roles. Como estamos en Colombia, pues vamos a empezar con lo más escuchado en la lista de los 40 principales, que es Tevi de Piso 21 con Micro T.D. Edge, que fue lanzada el 13 de diciembre del 2018 y ya cuenta con más de 70 millones de visualizaciones. Así que vamos a escuchar un poco de esta canción. Bueno, déjame decirte que esa canción que acabas de recomendar está buenísima, pero también traigo la música recomendada a nivel internacional. Bueno, esta es un Top 10 en Spotify, se llama Buria Friend de Billie Eilish, una canción que ya hasta el momento cuenta con 41 millones de reproducciones y fue lanzada hace menos de un mes, fue lanzada el 30 de enero, si no estoy mal, de este año. Entonces, pues, ¿qué tal se los dejamos con un pedacito de esta canción? Y en nuestra sección de recomendaciones quisimos darle un espacio a los amantes de Corea, empezando con nombrar un poco de la Ola Hallyu, que en este momento significa Ola Coreana y se dio este nombre debido a su crecimiento a finales de años 90, en donde el entretenimiento ayudó a salir de la crisis a Corea del Sur. Una de las cosas más reconocidas aquí son los dramas o los doramas, se les dice también, en el cual los más famosos son Voice Over Flowers o Chicos Antes que Flores y Escalera al Cielo. Estas novelas normalmente van en torno al amor, a la familia, a la amistad. Bueno, ya nos hablaste un poquito sobre las novelas, ahora yo quiero contarles un poco más sobre la Ola Hallyu en cuanto a la música como tal, una música que ya está llegando a nuestro país, precisamente el año pasado tuve la oportunidad de participar, bueno, de ir de visitante al SOFA 2018, donde se les dio un lugar específico a ellos, a todos los grupos donde podían bailar y vemos que es una ola grandísima, donde muchos chicos se sienten apasionados por este género musical, que a veces digamos que en nuestro municipio no vemos tanto esto, pero yo sé que esto se va a expandir y se va a convertir en tendencia nacional, entonces los invitamos a que conozcan también lo que es el K-pop, que son reconocidos no solo por su vestuario, por su música, sino porque son grupos bastante consolidados, son muchas, muchas personas que bailan pues excelente. El primer cantante como K-pop, como nominado K-pop, es Seo Taiji, es un cantante que a través de un concurso empezó a meter también un poquito de música occidental, en donde también incluyó rap, entonces esto para los coreanos fue una sorpresa, o sea, para ellos, ¿qué era esto? Muchos otros lo tomaron como algo malo, algo mal hecho, pero también tuvo muy buena respuesta, de ahí en adelante a Seo Taiji se le dijo como el presidente cultural de Corea, por haberse arriesgado y además de eso haber sacado un poco de la crisis que estaba en ese momento en Corea del Sur. Bueno, les queríamos contar muchísimas cosas más, pero el tiempo es muy cortico, entonces vamos a dejar hoy con una canción para que ustedes las escuchen y también sepan qué es el K-pop, esta canción se llama Sterling Night de Mamamo, cuenta con más de 42 millones de visualizaciones y esta canción ya es publicada hace más de un año. Y es que en juego de roles hay espacio para absolutamente todo, para la reflexión, para la lectura, para ver una buena película, pero ahora los invito y te invito a ti también a que se rían con unos excelentes videos, una recopilación de los videos más virales para que, pues al igual que nosotros, se rían por montones, así que vamos con esta sección. ¡Está en suciándome mi jota con esa perrojada! ¡Está en suciándome mi jota! ¡Está en suciándome mi jota ahí! ¡Voy a caure mi esclama! ¡Pasá! ¡No! ¡Jóndeme la alabanza! Pobre su madre eh La verdad que como en la casa no había estufa de gas y no fue con la leña y le dije la verdad que lo que pasa es que estamos de noche y no puedo contar el año de la tarde Yo quizá voy a la mañana porque no busco en la noche que me vaya a matar al culo y hoy temprano cuando venga haciendo las ocho de la mañana tiene la leña porque si no no es de asayuno le dije Le dije bueno niño tú eres el que sabe Le dije la verdad que arranque yo con las ocho de la mañana El otro día vi una historia de un bebé que nació que se con los ojos en la cabeza. ¿Nos vemos en la cabeza? Sí. ¿Un bebé? Un bebé. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo haría para ver el bebé? ¿No? Así, ¿verdad? Pero... ¡Ahora sí! El guía todo hermoso, les voy a enseñar cómo se destapa una botella con los dientes. Vean. Está bien tapada. Les cogen y ponen así. ¡Oh! ¿Qué pasó? Solo un niño soy y yo creciendo voy, exploro donde voy, calle. Lastimosamente el tiempo se nos acaba, pero quiero contarles que a pesar de que el tiempo es muy cortico, estamos muy pero muy felices de haber compartido durante esta media hora con todos ustedes. Recuerden que les traemos recomendaciones para que lean, para que vean películas colombianas y también para que se rían un poquito más. No solamente ustedes están aprendiendo con este programa, sino nosotras también porque buscamos, indagamos o leemos las cosas que venimos a contarles a ustedes. Les queremos agradecer de verdad la respuesta que ha tenido nuestro programa. Recuerden que las redes sociales a las cuales nos pueden escribir están apareciendo en pantalla y todos los lunes nos pueden ver a las 5 de la tarde. Recuerden que cuando se aprende algo nuevo se descansa mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!